Admitiendo que puede haber la necesidad, que tiene que haber la necesidad, que hay, que existe la necesidad de una moderación de rentas, es evidente que el Gobierno de las dos posibilidades que tenía encima de la mesa ha optado por una, por una con la que nosotros estamos profundamente en desacuerdo. Nos parece más injusta, nos parece más ineficaz y en este caso nos parece además contraproducente desde el punto de vista de la situación económica. Creemos que va a agravar los males de la economía y todo lo contrario. Pero en todo caso lo que insisto es que es una. Había otra encima de la mesa. Y hace tres semanas sindicatos y empresarios hicieron un ejercicio de responsabilidad que tanto el señor Rajoy como yo mismo ponderamos en este Congreso de los Diputados, en el sentido de acordar un pacto, no solo de rentas, es mucho más allá, que se ha orillado, que sencillamente se ha despreciado. Y quien piense que esta situación nueva genera confianza en nuestros operadores, trabajadores o empresarios, se equivoca. Yo creo que genera desconfianza. Y la desconfianza a lo que lleva en general es a retraimiento del consumo y una vez más a, en este caso, falta de estímulo para el crecimiento económico. Por tanto, nos encontramos, repito, ante una flexibilidad que, por paradójico que resulte, es inflexible. Es la flexibilidad unilateral que se impone en la reforma. Es verdad que parece que el Gobierno ha optado por competir a partir de una fórmula la más sencilla, que es la de rebajar salarios. Y solo por esa fórmula. Y nosotros creemos que esta fórmula es equivocada. No digo que no haya que ir a una moderación de rentas, de todas las rentas que hay que ir. No digo eso. Lo que digo es que competir a base de bajar salarios es algo que la economía española ni se debe permitir ni se puede permitir. Siempre habrá alguien dispuesto a bajarlos más. Es, por tanto, una competencia inútil. No vamos a competir ya nunca más por bajar salarios. Se nos presenta como inexorable lo que no lo es. Son decisiones políticas que, además, rompen lo que ha sido el esquema tradicional de nuestras relaciones laborales desde los pactos de la Moncloa. No me refiero a la Constitución, que también desde los pactos de la Moncloa. En segundo lugar, se nos reclama una flexibilidad que, en parte, estaba ya en nuestra relación laboral. Estaba, de hecho. La diferencia es que lo pasamos de la flexibilidad pactada a la flexibilidad unilateral. Y, finalmente, debajo de ese modelo que se diseña, aparece una pretensión de competir rebajando salarios que creemos que es tan injusta como ineficiente desde el punto de vista económico. Y yo creo que es evidente que en poco tiempo habrá muchos trabajadores que no estén amparados por ningún convenio colectivo. Va a ser así. Va a ser así. Aunque no tengo más remedio que recordar, el señor Rajoy me lo negó cara a cara delante de millones de españoles. El efecto real es que va a haber muchos trabajadores que salgan del marco de la negociación colectiva. Y eso yo creo que es injusto para los trabajadores y, desde luego, no favorece la cohesión social ni muchísimo menos. Un esquema de moderación salarial como el que se ha impuesto, que es la moderación salarial unilateral de los salarios, no del conjunto de las rentas, es evidente que a medio plazo va a aumentar las desigualdades sociales. No caben muchas dudas respecto de esto. El modelo que subyace debajo de esta reforma laboral, que efectivamente es profunda y agresiva, las dos cosas, es un modelo bien distinto del que hemos tenido. Por decirlo gráficamente, la palabra que ha presidido nuestro esquema de relaciones laborales ha sido la palabra acuerdo y la palabra que a partir de ahora va a presidir nuestro esquema de relaciones laborales va a ser la palabra imposición. Son dos modelos bien diferentes. Lo que no queremos los socialistas es que la salida de la crisis se base en precariedad y en incertidumbre. Nos parece que ni es una fórmula de salir, ni es, por supuesto, la única y, en todo caso, no es justa.